Atacó fallando, rebote luchado, se queda con ella, Trimble rompimiento, solito Mike, contra el cristal, le volvió la bandejita. Recibiendo a Víctor, que se quedó con la marca de Ansel Guzmán. Atacando con fuerza, contra el cristal, lo consiguió también en la jugada y falta personal. Simplemente leyó, ahí hay una lectura, quien se queda conmigo en el lado defensivo, identifica que le lleva en estatura y en fuerza. Gracias también a los compañeros de la producción. Huertas con Dennis en el intento de tres, ahí va eso, el triple que no falla, toca las baterías Interstate. Solamente cuatro segundos restando, Huertas tiene que atacar, creó el espacio, el intento de tres, ahí va eso, el triple que no falla. En la más reciente, David Huerta ataca, ahí estamos viendo el paso de retirada sobre la línea de tres puntos. Retando solamente cinco segundos, recibiendo Huertas en el intento de tres, ahí va eso, el triple que no falla, tampoco las baterías Interstate. Y los intentos de quebradilla lucen forzados. Rompimiento luego del intento de Ray Sonteri. Buen paso, se levanta vuelo, se acabó la jugada con Jeliel Aquindele. Jonathan, buscando con mucho tráfico, se fue hasta abajo, escondiendo ese balón muy bien. Consigue el canasto también la falta personal. Que ríe él nuevamente, a Jeliel Aquindele, suelta cortito el canasto para Aquindele. Termina llevando la bola interna, bola inside al pivot. Para los campeones de Puerto Rico, los capitales de Arecibo, con marcador final 89-76, ha caído el telón aquí en Arecibo. ¡Gracias por ver el video!